Felipe VI ha cumplido su primer año como jefe del Estado tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I. En estos 12 meses, Felipe ha iniciado una nueva etapa. Tras los escándalos de Urdangarín y las polémicas de las cacerías y amantes de Juan Carlos, la llegada de Felipe VI ha relanzado a la monarquía española. Un 81% de los españoles aprueban la forma en la que el nuevo rey desempeña sus funciones. Además, un 78% cree que proyecta una imagen positiva de España hacia el exterior y un 70% cree que ayuda a respaldar el sistema democrático. Esta noche en For Apache analizamos el primer año de reinado de Felipe VI.